¡Aleluya! 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra meditación sobre la fe cristiana, apoyándonos en Santo Tomás de Aquino. Meditaciones para tiempo de cuaresma, Semana Santa y tiempo de Pascua. Ahora, miércoles de la cuarta semana de Pascua, en esta charla 70-25 para Pascua, Santo Tomás nos hace reflexionar sobre un tema importante. ¿Puede saber el hombre si está en gracia de Dios o no? Y el santo contesta en su suma teológica, dice, A veces conviene que ignoremos la presencia de Dios por la gracia en nosotros. ¿Por qué? Y bien, para que el temor del juicio de Dios nos humille. Bien, el autorado del hombre que siempre está pavoroso, mas él que es de duro corazón, es decir, aquel a quien no afecta el temor del castigo futuro, se precipitará en el mal. Proverbios 28.10.14 Donde dichos el hombre que está siempre pavoroso. ¿Por qué? Porque se le tiene el camino del mal, mas el de duro corazón se precipitará en el mal, es decir, que no va a pensar en su salvación eterna. Ese temor humilla al hombre, por lo cual conviene a veces ignorar si la gracia está en nosotros. San Gregorio dice, Quiso Dios que nuestros bienes nos fuesen inciertos, a fin de que, pues, seamos una gracia cierta. La humildad. Es la humildad. Entonces, el hombre no sabe, no sabe si está o no está en gracia de Dios. Entonces, tiene como un freno para no precipitarse en el camino de la perdición. Segunda razón, para que no le precipite la presentuosa seguridad. Porque cuando digan paz y seguridad, en su entonces les sobrecogerá una muerte repentina. Primera Tessalonicenses 5.3 Y San Jerónimo dice, El temor es guardián de las virtudes. La seguridad hace fácil la caída. Y bien, desde que el mundo ya perdió el temor de Dios, perdió la fe, perdió la noción de la eternidad, perdió la noción de que es un hombre, un ser compuesto de alma y cuerpo, de alma que es un espíritu inmortal, destinado a la eternidad, y bien, desde que perdió este conocimiento natural y filosófico, de hecho, de la inmortalidad de alma, y bien, se hace como un animal. No tiene temor a nada, a nadie. Y se precipita sobre todos los vicios y pecados, mientras que el temor es guardián de las virtudes. Tercera razón es que, para que esperemos vigilantes y deseosos, la gracia de Dios, bienventurado el hombre, que me oye y que vela a mis puertas cada día. Entonces, aquí dice Santo Tomás, a veces conviene que ignoremos la presencia de Dios por la gracia, aunque estemos en gracia de Dios, para que el temor del juicio futuro nos humille y nos frene, para que no le precipite una presentuosa seguridad, y para que esperemos vigilantes y deseosos esta gracia de Dios. A veces, revela Dios a algunos, por privilegio, que tienen la gracia para que comiencen ellos, aún esta vida, el gozo de la seguridad, y con más confianza y fortaleza, lleven a cabo obras grandes, y soporten los males de la vida presente. Sin embargo, uno puede conocer conjecturalmente que tiene la gracia por cuanto siente deleite en Dios, desprecia las cosas mundanas, que no le arguye la conciencia de algún pecado mortal. En ese sentido, puede interpretarse lo que dice el Apocalipsis, Al vencedor daré yo maná escondido, que no sabe ninguno sino aquel que lo recibe. Apocalipsis 2, 17. Entonces, Santo Tomás dice, a veces Dios da al hombre por privilegio, como un conocimiento de que sí está en gracia de Dios, y bien por qué, y bien para que soporte los males de la vida presente, ante las persecuciones y las dificultades, y tenga confianza en caminar sirviendo al Señor. También esto se puede conocer de una manera conjectural, suponiendo, dice, que tiene la gracia por cuanto siente deleite en Dios, y desprecia las cosas mundanas. Entonces, no es materialista, que no le arguye la conciencia de ningún pecado mortal. Uno no siente, no tiene conocimiento de haber hecho pecado mortal. En ese sentido puede interpretarse lo que dice el Apocalipsis, y dijimos, al vencedor daré el maná escondido. Pues que el que lo recibe lo conoce por cierta sensación de dulzura, que no experimenta el que no lo recibe. Esto lo dice Santo Tomás en su Soma Teológica, Primera, Segunda, cuestión 102, artículo 5. Después el santo añade algo interesante, sacado de otro libro de Santo Tomás, de la humanidad de Cristo, dice, Existen principalmente tres señales por las cuales puede conocerse de una manera conjectural la presencia de la gracia en el Señor. Uno, el testimonio de la conciencia. Dos, el coso de la palabra de Dios. Y tres, el gusto interior de la sabiduría divina, que es como un anticipo de la eterna virtudanza. Veamos esto. Entonces uno puede suponer que está en gracia de Dios, por el testimonio de la conciencia, como dice San Pablo, Segunda, Corintios 1, 12. Nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia. Por eso escribe San Bernardo, nada más claro que esta luz, nada más glorioso que ese testimonio, cuando el Espíritu se ve en la verdad. Pero, ¿de qué modo? Púdico, modesto, temeroso, prudente, circunspecto, sin que nada le haga robolizarse en presencia de la verdad. Entonces, es una señal cuando un espúdico, modesto, temeroso, prudente, y nada te da vergüenza en frente a la verdad. Esto es ciertamente lo que deleita a las divinas miradas sobre todos los bienes del alma. Segundo, el gozo de la palabra de Dios, no sólo para escucharla, sino también para practicarla. Uno cumple los mandamientos. Escucha la palabra de Dios y la practica. Él que es de Dios, oye las palabras de Dios. San Juan 8, 47. A este respecto, dice San Gregorio, está mandado desear la patria celestial de la verdad, despreciar la gloria del mundo, no apetecer las cosas ajenas y hacer limosnas con las propias. Juzgue cada cual en su conciencia si esta voz del Señor prevalece en sus oídos y así sepa si es de Dios o no. Entonces, es una señal de cuando uno con gozo escucha la palabra de Dios y la practica. Está mandado desear la patria celestial despreciando la gloria del mundo actual, no apetecer las cosas ajenas y hacer limosnas de las suyas. Tercera razón, el gusto interior de la divina sabiduría, que es como un anticipo de la eterna bieneturanza. Gustad y ved que el Señor es suave. Salmo 33, 9. Esto es, por su gracia en nosotros. Y santo Agustín dice, puesto que mientras estamos en el cuerpo vivimos ausentes del Señor. Corintios 2, 2 Corintios 2, 2 Corintios 5, 6. Gustemos al menos cuán suave es el Señor que nos dio en frente al Espíritu por el que experimentamos su dulzura y deseamos ver en la misma fuente donde seremos purificados con sobria embriaguez y seremos regados como el árbol que ha sido plantado junto a las corrientes de muchas aguas. Y añade, ah, Señor, te ruego que guste con amor lo que gusto con el conocimiento. Siento con el corazón lo que siento con el entendimiento y yo te debo más que todo lo que soy, pero ni tú posees más y yo no puedo darte más de todo lo que yo soy. Tráeme, Señor, a tu amor, llévate todo lo que soy. Esto dice santo Tomás en su libro de Humanitate Christi. Entonces la pregunta era, ¿puede saber el hombre si está en gracia de Dios? Y bien, hay señales. Primero, testimonio de la conciencia, el tercero de la conciencia, nada me reprocha mi alma y no tengo vergüenza frente a la verdad. Uno es púdico, modesto, temeroso, prudente. Segundo, uno tiene gozo en la palabra de Dios, no solo para escucharla, sino también para practicarla. es importante practicarla. Es importante practicar, despreciar la gloria mundana, desear las cosas del cielo, no apetecer las cosas ajenas, no hacer fraudes, trampas, injusticias en los negocios, por ejemplo, y hacer limosnas con la cosa propia. Y tercer punto, el gusto interior de la divina sabiduría, que es como un anticipo de la eterna bien de autoranzas. Queridos hermanos, la mejor manera de ponerse en seguridad, porque no sabemos ni el día ni la hora, es confesarnos regularmente, esperemos que pronto ya puedan tener acceso a la iglesia y confesarse, hacer actos de conciencia perfecta cada noche y con todo corazón en la plena de sus pecados. Pido perdón al Señor con ese deseo de hacer una buena confesión, comulgar, leer la vida de los santos, ya lo dije muchas veces, son los campeones, héroes, verdaderos, evangélicos, los santos, los que cumplieron el evangelio en su vida, alejarnos de esas cosas mundanas que nos hace obligar a las cosas de Dios, todas estas películas malditas de series que siempre insinúan el pecado, el materialismo, la incredulidad, la impiedad, todo lo que ofende a Dios, alejarnos de todo, de esas cosas, tener sed y hambre de recibir el cuerpo de Cristo porque dijo el que come mi cuerpo y mi sangre tiene la vida, la vida eterna, formarnos en nuestra religión, formarnos en nuestra religión, conocer la palabra de Dios, leer el evangelio, leer el catecismo y los que quieren conocer más les aconsejo entrar en YouTube canal Catecismo Católico Tradicional, suscribirse ahí para conocer más la fe que resumida en el catecismo, ahí tenemos la fe explicada, el credo, mandamientos, sacramentos, oración, y Dios mediante también hablaremos de un resumen de la Biblia y la historia de la iglesia. Que Dios los bendiga y los guarde en su gracia. En el Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!